Javier Milei fue a la televisión italiana y dijo lo que dijo. En media hora de entrevista soltó una serie de cuestiones en las que vamos a reaccionar en este vídeo, porque soy italiano, porque conozco Italia, porque Italia tiene una relación especial con Argentina y porque lo que puede haber dicho Milei en Italia, tal vez aquí en España, no lo podría decir, no le permitirían decirlo. Hay unas perlas que verás que te van a encantar. Y como sé que muchos de vosotros que me estáis viendo sois argentinos, y también sé que uno de mis vídeos más visto es precisamente el análisis del discurso de Milei en Davos, hoy vamos a hacer precisamente lo mismo. Vamos a analizar su entrevista y extraeremos conclusiones. Así que no dilatemos esto, vamos con el vídeo. Bien, aquí estamos y tenemos la entrevista. Vamos a hacer correr la entrevista y nos vamos a parar en aquellas cuestiones que son más interesantes y vamos a comentar. Primero, el presentador y dónde estamos. Estamos en la 4. Eso por mis conocimientos, haber vivido en Italia media vida, te puedo decir dónde está Javier Milei, que no es una casualidad. No está en la televisión del Estado. No está en la RAI. Que podría haberlo Estado, porque a día de hoy la televisión pública, la televisión del gobierno, la televisión de un gobierno de derecha, de la presidente Meloni, que podría haber forzado, podrás decirlo, una entrevista, pero no ha ido a la radiotelevisión pública, sino que ha ido a una de las tres televisiones de Mediaset, de la familia Berlusconi, ¿vale? Las que antes eran de Berlusconi. Partido que tenía Berlusconi, con el que tuvo bastante afinidad, precisamente, Giorgia Meloni, la presidenta. La presidenta no, la presidente de Italia. ¿Por qué digo la presidenta de Italia? Porque aquí el presentador hace algo de acuerdo con lo que es la corrección real del idioma y no la corrección política del idioma. Aquí en España podrían decir la presidenta, ¿no? Pero en Italia el presentador habla de Giorgia Meloni como el presidente, en masculino genérico, ¿vale? Es decir, fíjate, te lo vuelvo a poner porque es curioso. Dice el presidente y no la presidenta. Interesantísimo esto, ¿vale? Ya aquí no hay ideología de género, ¿vale? Estamos en un entorno en el que podemos esperarnos un discurso sin esa corrección woke que tanto está impregnando y contaminando, por ejemplo, la cultura española. Vamos a seguir. Siento un profundo disprezo por lo Estado. Yo creo que el Estado es enemigo. Yo creo que el Estado es una asociación criminal. Una asociación criminal. Claro. Aquí, mi ley empieza a soltar perlas, ¿no? Dice que se define libertario pero que no es un sentir, ¿no? Eso como eso sentir de, ay, me siento ahora, me siento zorro, me siento zorra. Vale, no, que no es un sentir, que es una realidad de hecho. Y que filosóficamente se define como un anarcocapitalista porque considera que el Estado es el enemigo y el Estado es una asociación criminal. Ahora entenderás por qué mi ley ha hecho esta entrevista en una televisión privada en lugar de la televisión pública estatal, ¿no? Aunque yo creo que en España, haciendo un paralelismo, nadie, nadie podría hacerle una entrevista. No que no podría hacerla. Creo que nadie accedería a hacerle una entrevista debido a cómo están comprados por parte del gobierno los distintos medios de comunicación a través de prebendas y subvenciones, ¿no? Al final se deben a la agenda del gobierno y el gobierno no permitiría que se le diera posibilidad a mi ley de contar un poquito su filosofía en España, ¿no? Bueno, razón por la cual va a Italia, ¿no? Sus viajes internacionales han ido a prácticamente Davos, Israel y Roma a ver al Papa y claro, eso es el beneficio que tiene Italia que tiene al Papa dentro, ¿no? Entonces es fácil tener relaciones también con Italia cuando se va a ver el Papa. El Estado no es soltanto la asociación criminal más grande del mundo, sino que además es el ladrón estacionario el ladrón estacionario más grande del mundo. ¿A qué se inscribe? Porque hasta el traductor se está riendo. Se está riendo porque no comprende cómo puede alguien decir esto. Es decir, mi ley está rompiendo moldes en Italia. Italia y España son muy parecidos culturalmente. No hay Argentina, hay que considerar que... Bueno, Argentina está compuesta de prácticamente la mitad de la población argentina son italianos, ¿no? Pero claro, en Italia hay otro discurso, ¿no? Rige en otra forma de entender el Estado. Tanto es así que es curioso que el mismo traductor, mientras traduce, no puede aguantar su propia risa, ¿no? Aquí mi ley lo que está diciendo es que, bueno, el Estado es un criminal porque está compuesto de una asociación de personas que utilizan la coacción, utilizan la violencia para quitarle el dinero de forma coactiva a los ciudadanos. Increíble la comparación que hace mi ley entre un ladrón común, ¿no? Y el Estado como sistema para robar, ¿no? Porque dice, bueno, un ladrón común, piénsalo, que piense el público cuántas veces le han robado. Algunos nunca, algunos una vez, dos veces. Pero el Estado no es un ladrón estacionario. El Estado es un ladrón estructural porque siempre que vas a comprar algo hay una mordida, ¿no? A través de los impuestos. El IVA, por ejemplo, no es que te roba. El Estado te roba todos los días, dice mi ley. Yo me he dado cuenta que la única forma que había de hacer el dinero era meterse dentro del sistema y dinamitar el sistema de dentro. Y de hecho, el ley es presidente para destruir el sistema. Fabuloso porque, claro, aquí mi ley se anticipa a lo que le pueden decir. Vamos a ver, si usted dice que el Estado es el ladrón, ¿cómo va a usted a ostentar el cargo de presidente del Estado el presidente del ladrón? Entonces, claro, se está anticipando a que le digan que será el primer ladrón, ¿no? Mi ley se anticipa diciendo ojo, que yo me he metido en el Estado para dinamitarlo desde dentro porque la única manera para eliminar el Estado es primero entrar y después desmantelar, ¿no? Por así decirlo. La señora Lei está diciendo delle cose che io comprendo bene ma lei è stato votato dal 55% degli argentini. Un milagro. Un miracolo. Un milagro è stato un milagro. Ma non è la forza del cielo, è la forza sua, presidente. Ma questi lei gli sta dicendo vi licenziamo meno Stato. All'inizio lei ha detto no plata, cioè non abbiamo soldi. Ma lei ha capito che non è veramente un milagro. come fa a dire a le persone votate mi ma io non vedo nulla non combato questo è builissimo perché il prestatore dice però come può di averle votato usted dice che va a despedire a 50.000 persone usted dice che non va a dar dinero a nadie usted dice che non hai dinero usted dice che non va a fare nada e la gente le vota a usted le han votato al 55 come dic che los argentinos che sono sono masocas come può di averle votato a mi le dice ha sido un milagro è che tiene una comicità questa entrevista brutale la povertà non fa discorsi sull'ambiente non fa discorsi lei capisce che è una è strana questa cosa lei sta dicendo vi amaziamo dal punto di vista sociale mire ahi ma i cittadini che l'hanno votata che hanno scritto mi lei lo capiscono questo è una cosa è curioso il escenario della entrevista fíjate come abbiamo al presentatore di pie inclinato hacia mille quasi come un professor e mille come un niño è che che ha algo di surreal questa entrevista e le dice però vamos a ver usted le sta dicendo che sta dicendo a la gente che les va a matar de manera social les va a condenar e la gente les vota como puede ser esto porque toda la política orientada a erradicar la pobreza lejos de erradicar la pobreza genera una pobreza estructural estructura la pobreza una serie de elementos de actividades orientadas a eliminar el desempleo contribuyen a mantener el desempleo utiliza como una intención paradójica de estas las considera como intenciones paradójicas estas intenciones que tiene el Estado de resolver problemas que lejos de resolverlo al final los convierten en estructurales Sono orgogliosissimo Io ho tagliato la grandezza de la dimensione dello Stato stiamo alimentando dei programmi sociali stiamo eliminando le opere pubblica Ma in Europa fanno il contrario Noi aumentiamo le opere pubblica aumentiamo i progetti sociali i politici vengono eletti perché raccontano che ci sono dei programmi di spesa pubblica Il presentatore il presentatore sta desquiciato come puoi dire questo se in Europa tutto funziona al revés la gente per essere votata deve dire che ci sono programmi sociali che ci sono 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 il presentatore totalmente desquiciato di questo Lo saco questo Le faccio una domanda qual è la zona del mondo che cresce di meno Europa ovviamente Fijate come lo desmonta con una pregunta e le dice le ha una pregunta qual è la zona del mondo che cresce meno e il presentatore dice Europa e Miley dice ovviamente fabuloso fabuloso che elocucia con una pregunta se lo deja tutto claro perché tiene un montón di estado Interesante este discurso de Miley dice Argentina produce para 400 millones de persone el estado se lleva a través de la presión fiscal sobre la ganadería un 70% es decir que el estado argentino se está quedando con la alimentación para 280 millones de persone y hay 5 millones de argentinos que no tienen para comer solo 5 millones y el estado se lleva para 280 millones Yo creí que iba a venir a que me traten bien o a que me insulten Yo no pensaba que le insultase y le dice yo he venido a hablar bien no a que me insulten un poquito lo que hemos visto aquí parecido a la entrevista que le hizo a lo que le dijo Putin a Tucker Carlson en la última entrevista cuando le dijo pero estamos aquí para charlar de manera así desenfadada o para una entrevista seria está tratando de una manera graciosa de asentar un poquito la conversación en un determinado lugar el vero insulto per lei es comunista ancora dice yo no le estoy insultando el verdadero insulto yo sé que para usted sigue siendo comunista y mi ley entonces pone los puños buenísimo dice no habrá tanto comunista pero hay muchos socialistas que pretenden en el fondo ser comunistas son comunistas los socialistas son comunistas cobardes dice son lo mejor de los políticos los italianos son lo mejor de los políticos los americanos son lo mejor de los políticos ¿le es así convinto que los políticos no son los espejos de la población? absolutamente absolutamente aquí es interesante porque recordarás que en un momento esperanza aguirre hace unos años dijo que no podemos pretender que la clase política sea diferente porque los políticos son expresión de la sociedad el tipo de gente que es y aquí el presentador le pregunta a Miley pero ¿estamos de seguro de que los argentinos el pueblo no es igual que sus políticos que los italianos no son iguales que sus políticos ¿está convencido de que los políticos no son la expresión de los ciudadanos? dice absolutamente es interesante en esta parte porque Javier Miley indica que a la política no llega cualquiera de la sociedad llegan las peores personas de la sociedad en el sentido que la política es catalizadora de mentirosos embusteros ladrones etcétera etcétera aquí es interesante porque Javier Miley lo que dice es que durante muchos años los políticos han regulado la sociedad a la postre quitándole libertad a la gente y él ha venido para devolver la libertad a la gente que cuando los políticos piden el voto piden el voto para transformar su vida pero su vida la vida del político cuando sin embargo los libertarios piden el voto piden el voto para devolverle la libertad a la gente la libertad para decidir cómo quieren que sea su futuro decidir tener un margen de movimiento para poder invertir en su futuro que era un problema yo originalmente pensaba que que era un problema mental un problema mental originalmente prima originalmente pensaba interesante aquí le pregunta el presentador si considera que el comunismo era una enfermedad del alma y Miley dice sí al principio pensaba que era una enfermedad mental pero luego me he dado cuenta de que era algo peor algo que va dentro del alma de la persona que forma parte casi de la manera de ser porque cuando se ha llegado a implantar de una manera completa ha causado muchas muertes hasta 6 millones de muertos se refiere al socialismo ruso interesante aquí cuando le preguntan sobre la religión y la relación con el papa porque el papa más peronista es argentino Miley es argentino pero bueno es libertario Miley ofrece una contradicción extraña porque lo hemos visto también en Israel le pregunta pero usted es católico y él en Italia dice que es católico pero en Israel dijo que es judío que practica el judaísmo aquí dice que es católico pero practica también el judaísmo deja una cosa ahí un poquito sabe Miley yo creo que es muy consciente de que con la religión es mejor no meterse con la religión es mejor ser diplomático pertenecer a todas las religiones posiblemente tanto es así que dice que él consideró que siendo el papa la persona más relevante en el mundo y siendo el papa argentino y siendo el papa y siendo tanta importancia para los argentinos debía de llevarse bien con el papa y a partir de ahí reconsideró la relación y consideró que debía de construir una relación satisfactoria con el papa la verdad que la entrevista es redonda porque termina habiendo iniciado con el hecho de considerar que había sido un milagro haber sido elegido como presidente termina de una forma mística prácticamente hablando del papa hablando de la religión y hablando de la fuerza que viene del cielo de una anécdota que cuando un periodista cuando él inició a ser diputado solo eran dos libertarios él y otra diputada y un periodista le dijo pero ustedes nunca harán nada porque son solo dos y no significan nada no valen nada y Mirelli dijo que haciendo referencia a un paso de los macabeos diciendo que rollo macabeo diciendo que las batallas no se ganan en función del número de los soldados sino de la fuerza que viene del cielo esa fuerza que viene del cielo que hizo que de alguna manera haya sido un milagro para él haber sido elegido como presidente también hablaron de la relación con su hermana que parece ser que la persona que mejor sabe tratarle de que cuando está alterado y dice enfadado dice el presentador la hermana es la única que lo calma Mirelli dice que él nunca se enfada que simplemente muestra pasión pero no es enfado es la pasión que va en su sangre porque él es como un personaje de las obras de Puccini que son muy pasionales la verdad que bueno una entrevista que no le podemos extraer grandes connotaciones psicológicas yo creo que es más el entretenimiento y conocer un poquito más este personaje aumentar un poquito la información que tenemos al respecto de Mirelli un personaje muy singular una personalidad única en el mundo de la política en el mundo mundial y que dice que comparte además con el presidente la presidente italiana Giorgia Meloni una característica de ser un underdog de ser como una persona que ha venido como un outsider una persona que no estaba destinada a esto que va en contra del establishment y que ha encontrado la oportunidad para cambiar el establishment y que tanto él como ella en Italia están tratando de cambiar las cosas para mejor que si bien Giorgia Meloni no tiene esa misma visión libertaria lo importante es que las reformas vayan hacia una dirección de dar más libertad a los italianos ojalá sea así para Italia ojalá la verdad que sería una gran noticia bueno igual tal como está la cosa en España si se pone así en Italia nos planteamos volver ¿qué haremos? bueno con esto es todo si te ha gustado este vídeo te invito a que le des a like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque hoy no ha sido un análisis muy psicológico por así decirlo pero espero que al menos te lo hayas pasado bien y hayas acumulado más información sobre Javier Milley con esto es todo un beso y nos vemos en el próximo chau